hey buenas a todos aquí jurassic park road bueno ahora os traigo el unboxing de otra figura que espero que os guste voy a dejar aquí la cámara y atención porque traigo bueno no una traigo dos figuras velociraptor blue y velociraptor el velociraptor genérico el verde y a blue vale pues este es el unboxing y review de las dos empezaremos con blue vale lo primero de todo pues eso es el montesivo detrás el velociraptor blue tiene un sobre de ataque es articulable si vale aquí podemos ver lo de jurassic park que ahora cuando termine el vídeo o ahora os pondré la imagen vale aquí podemos ver la descripción los giras o el blue jurassic world la patada martel si el código a mí también está esto que es para que la figura pueda respirar para que no se acumule por dentro y nada de eso si está húmedo el empacaje vale pues vamos a proceder a abrir vamos a abrirla vamos a abrirla por aquí mismo mejor con el cúter vamos a abrir la bro hoja comín igual con el cúter y vamos a sacar a blue vamos a abrirla y vamos a abrirlalamo vamos a abrirlo deaaaaaaaaar vamos a Lilly así ya pues conservamos la caja que queda muy chula vale pues aquí está blue vale como podemos observar es articulable articulable pues hasta aquí vale la pierna la otra pierna también hasta aquí vale las manos 360 360 vale la boca se puede abrir esto es algo que me interesaba mucho de esta luz ya que la que viene con algo me parece no estoy seguro decimos los comentarios no se puede abrir la boca bueno la cola fijaos también muy bien hecha y pues eso pues bueno pues he cogido la cámara para que veáis el nivel de detalle que tiene es increíble comparado con con las anteriores figuras de hasbro mate vuelve a hacer un trabajo épico porque vamos al nivel de detalles exquisito como se puede comprobar es muy bueno el nivel de detalle fijaos la piel las marcas increíble y aparte se mantiene perfectamente y este es lo que tengo de césped es bastante inestable porque a rex y se cae bastante o sea que imaginado si se han preocupado por eso vale pues ya hemos terminado con blue voy a dejarla aquí atrás tranquilos que no se va se queda aquí atrás se queda ahí atrás y vamos a seguir con el velociraptor normal velociraptor normal del attack pack como como siempre bueno pues la caja igual o en y lo que viene siendo pues que te tipo ataque para que los girastores montes y vos detrás lo de la aplicación de jurás y para que ahora le echaré una foto para que podáis verla tanto a blue como a ésta ya lo habréis visto con blue y bueno aquí por lo típico universal mate la rejilla esta de la que he comentado antes jurás igual y vuelo típico cerrados en la jaula y demás vamos a proceder con el unboxing vamos a sacar a este velociraptor dejamos la caja intacta detrás luz ha caído y bueno aquí tenemos al velociraptor que también puede abrir la boca la pose a ver se puede que se puede girar la pierna no se puede cambiar la pose se queda en esta pose que me gusta por cierto una pose que es muy dinámica está como atacando desde abajo no se queda muy chulo la cola no se puede girar pero bueno es flexible para que es bastante cómoda y bueno y por lo demás pues los brazos se pueden girar 360 grados ambos brazos 360 grados y bueno voy a la cámara y vamos a ir echándole un vistazo a la figura muy espérate antes de que se echar el vistazo vamos a poner una posición cómoda que no se caiga vale pues vamos a ir viendo los detalles bueno en la boca hemos dicho que se puede abrir y cerrar eso crees que no es una ventaja en este tipo de figuras me gusta más con la boca vale a ver esto así ahí estamos otra vez bueno pues se pueden ver las marcas de la piel el nivel de detalle también es que es increíble o sea la han vuelto a hacer más de la ha hecho un trabajo magnífico y bueno el nivel de detalle en general es muy bueno fijaos también el tamaño comparada con blue la pose tan dinámica que tienen y bueno y lo que viene siendo pues eso que estas tienen la garra no como la tejadro y eso y sin duda la recomiendo a dos os recomiendo que tengáis las dos los dos velociraptor es blue porque ya es otro buque insignia de de jurassic world y este velociraptor porque la pose está muy chula vale pues voy a traer un dinosaurio a escala para que veáis que están a escala a ver el carnotauro por ejemplo a ver el carnotauro por ejemplo a ver así para que veáis la escala fijaos blue por donde llega a ver ahí y ahí fijaos fijaos por donde llega la figura me llega por aquí y esta porque está gastada osea que la escala es muy buena y esta comienza a ser para que sepa los saorios el nivel de escala es muy bueno el nivel de escala es muy bueno me encanta me encanta me encanta lo bien que lo ha hecho un poco mate para esta figura la mechaza aquí y 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